La Copa América Con más de 10 provincias de la Argentina Y con los países vecinos de Brasil, Paraguay y Uruguay Así que estamos muy contentos por este lanzamiento Justamente, ¿qué importancia tiene tener este tipo de eventos aquí en la ciudad? Claro, ni bien se postuló Nadie dudó en que sea Misiones Por la parte turística que tiene Y por la infraestructura y por la plaza política también del deporte Hablaba de mil competidores También van a llegar de otros puntos del país Como Brasil, Paraguay, países limítrofes Sí, sí, están confirmados Brasil, Paraguay y Uruguay están confirmados Así que con ellos sí, sí Estamos alrededor de mil, mil, más de mil competidores ¿Y qué modalidades va a abarcar la competencia? Bueno, en este caso vamos a hacer la modalidad de formas De tool y de lucha No va a haber lucha ni forma por equipo Por la dimensión de los competidores Porque si no se alarga mucho Y tendríamos que ya trabajar en tres días Entonces, se suspendió la parte de por equipo Bueno, la verdad que estamos muy contentos Apoyando a toda la organización de este evento Sí, viene muy preparado Muchísima gente se está esperando Así que nosotros, como Ministerio de Deporte Y como Subsecretaría Bueno, ayudando en todo lo que podemos ¿Qué importancia tiene, teniendo en cuenta Desde el punto organizativo, no? Tener, bueno, esta primera actividad Aquí en la provincia de Misiones La verdad que sí Es un torneo muy grande Que creo que superó ampliamente Las expectativas de convocatoria De parte de todos Inclusive cuando charlábamos mucho tiempo atrás Cuando en los inicios de esto Creo que superó ampliamente Entonces, bueno, la verdad que muy contentos también De que nuestra provincia Y nuestra ciudad reciba este tipo de eventos Bueno, justamente el sector organizativo Recién hablaban de que más o menos Esperan unos mil competidores ¿Esto era esperado? ¿Se pensaba que en algún momento iba a pasar eso? Yo creo que superó ampliamente Ampliamente la convocatoria Posadas y Misiones, sobre todo Es una provincia que atrae mucho Vienen muchos visitantes de otros lugares Que después aprovechan, hacen turismo Pasean, conocen Conocen nuestra hermosa tierra colorada Así que creo que ese es un plus Que tenemos nosotros los misioneros ¿Qué días se van a llevar a cabo en la competencia? Y bueno, si todavía hay posibilidades de inscripción Este evento se va a llevar a cabo El 17 y 18 de junio En el Polideportivo Finito Germán Acá de la ciudad de Posadas Las inscripciones todavía están abiertas Así que creo que vamos a tener un número concreto Para la semana que viene ¿Cómo tienen que hacer aquellos interesados En sumarse a la actividad Para justamente inscribirse? Bueno, eso lo tienen que hacer A través de los organizadores De esta Copa América Está el Instagram de Copa América Tecundo ITF También lo pueden buscar Al Sabunín Delio Domínguez En este caso el organizador Acá de la provincia Y contactarse con ellos Que son los que tienen Todos esos datos de la inscripción ¿Tiene algún costo económico Este tipo de eventos? Sí, lleva Sé que lleva Tiene un costo de inscripción Como todos los eventos grandes Que se hacen Que son justamente para solventar Los gastos Que la organización Del evento Digamos Son los que ponen Estos costos También habla un poco Del crecimiento En materia deportiva Teniendo en cuenta Las artes marciales Que ha tenido la provincia En estos últimos tiempos Teniendo en cuenta Que ha albergado Torneos de diferentes magnitudes Siempre hablando justamente De las artes marciales Sí, la verdad Que se están llevando a cabo Muchos eventos importantes En nuestra provincia No solo de Taekwondo y TF Sino de todas las artes marciales Y deportes de combate Que se practican actualmente Y nosotros De nuestro lado De la subsecretaría Este espacio nuevo Estamos apoyando Y la verdad Conociendo también Un montón Un montón De cosas nuevas Y gente Que suma Para el deporte misionero ¡Gracias!